Muy buena gente, en plural a todos y todas amigos y amigas Aquí estoy haciendo un poquito de trail Estoy haciendo lío Estoy en la montaña Hay un incendio, ahora te muestro bien Por ahí atrás Una nube aquí, de humo Que está llegando hasta aquí, estoy sintiendo el olor Salí a hacer un poquito de trail Desde Por ahí abajo, Granada Hasta el Purche Nada, siempre salgo con el móvil por las dudas No tenía pensado hacer un vídeo Pero me ha pasado algo que me ha motivado a hacerlo Dicen, hay un humorista aquí En España que habla siempre Cuando uno está en la montaña Que se pone como muy sentimental y empieza a decir un poco de Quizás hasta tontería se podría decir Pues mira, puede ser No tenía pensado hacer un vídeo Pero empecé a subir y me pasó algo Un poquito sobrenatural Lo contaré En el futuro, en alguna charla O en algún otro vídeo, no lo voy a contar aquí Pero eso me dio pie a contar Una experiencia que me pasó hace poquito tiempo También hace poco Compartí en mis redes sociales Una frase, te la dejaré por aquí Que decía Que poco nos atrevemos Para lo corta que es la vida La verdad que sí Y te estoy compartiendo esto Porque hace poquitos días Que he arriesgado He arriesgado mucho En mi vida He hecho un cambio Grande Que me asusta He saltado a la piscina Sin ver si había agua Es más, sin ver la piscina He saltado desde tan alto Que todavía no veo la piscina Estoy cayendo En fin A lo que voy Tengo una vecina Doña Enca Encarna Que tiene como 90 años Que es una viejita adorable De cuento Estas viejitas de película Como un cuento Y Y siempre hablo con ella Me saluda Cuando nos cruzamos Y hace unas semanas Estaba sacando la bicicleta Que iba a entrenar Fui a la cochera Estoy sacando la bici Me doy vuelta Pum Me la encuentro ahí Parada De repente apareció Digo Ostras, hola Me saluda Pero estaba como oída ¿No? Este día Muchas veces hablas Muy sonriente Muy alerta De todo Pero esta vez estaba como Como espectral ¿No? Como mirando Al más allá Y me dice Escucha esto Es muy potente Me dice Llega este momento En la vida Fue solo lo que me dijo ¿Eh? 90 años Me dice Llega este momento En la vida Que no sé Uno no sabe No sé si habría arriesgado suficiente Si he vivido Todo lo que tenía que vivir Si tendría que verme Atrevido a algo más Dijo eso Solo eso Y se fue Y wow Me quedé loco En ese momento Yo ya tenía proyectos en la cabeza Tenía cosas pensando para hacer Y me quedé loco Digo Una mujer de 90 años Claro Quizás está viendo ¿No? Que no le queda mucho Y a lo mejor se está arrepintiendo O está replanteando cosas Pero Qué enseñanza ¿No? Para los que quizás Tenemos un poco más de años de vida Pensar en que podemos arriesgar No sé Me quedé pensando Me quedé pensando eso Y hoy te digo Hace un rato Cuando salí a correr Me pasó algo Una experiencia Yo creo un poquito sobrenatural Que me hizo Mira qué bonito Un parapente ahí atrás Por aquí sale la zona De los parapentes Y aterrizan por ahí abajo Y aterrizan por ahí abajo Pues eso Que me hizo pensar un poquito Sobre La necesidad de arriesgar En la vida Qué chulo Ya me lié Con el parapente Qué bonita toma A ver si se ve algo ahí Con la puesta del sol Y el parapente No se vio nada ¿No? Me lié Me lié Me lié Hablando Quería decir Que aquí debajo Tengo un regalo Para ti Bueno Para los primeros 5.000 5.000 Luego Es un ebook Luego va a estar a la venta Primero 5.000 Descarga gratis Debajo En el primer comentario Te dejo el enlace Vas directo Y te lo descargas Te va a gustar Te va a servir Estoy seguro Segurísimo Lo hice teniendo en cuenta Todos los comentarios Que me hace muchísima gente De cosas que necesita Ahí lo tienes Listo amigos Voy a seguir Porque si no se me va a hacer de noche Descárgate el ebook Espero que te guste Me lo dejas en comentarios Y nada Lo que me pasó Esta experiencia con mi vecina Que bueno He decidido arriesgar En esta época de mi vida Voy a tomar un riesgo Estoy en el aire Estoy con confianza De que va a salir todo bien Pero como dijo mi vecinita ¿No? De 90 años No sé si he vivido Todo lo que tenía que vivir O tendría que haber hecho algo más No me quiero quedar con esa sensación Venga gente Seguimos online Seguimos entrenando Seguimos progresando Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!